buenas tardes buenas noches buenos días a la hora que vean este vídeo aquí estoy una vez más dándoles la bienvenida a este su canal en decorando con dita y gracias a los nuevos suscriptores por estar aquí todos son todos muy bienvenidos he estado un poco ocupada por eso no he grabado vídeos últimamente pues he estado trabajando mucho y estoy trabajando mucho mejor dicho pues como saben es cansado trabajar tantas horas pero bueno aquí estamos y hay que seguir gracias a todos ustedes por su apoyo por sus comentarios que son tan importantes y espero este vídeo pueda ser del agrado de todos ustedes con pequeñas ideas pero eso es lo importante que compartir y pues cada quien pone a su gusto verdad pero tal vez alguna idea es importante para ustedes y la pueden tomar de ahí les deseo una próspera semana que está por comenzar y que el dios todopoderoso siempre los tenga seguros y sanos entonces vamos a comenzar a decorar con dita chao chao y 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 ¡Gracias! 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 Esta planta es natural y la regalamos por el día de ayer porque me encanta mucho el color amarillo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Les voy a mostrar como tengo la mesa del comedor La dejé muy sencilla Y creo que se ve bonita ¿Qué creen ustedes? Déjenme un comentario A ver si les gusta como está Porque no quise poner tantas flores Y así sencilla creo que se ve muy lindo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!